Música Hola gente, como están? Yo soy Diego Aran y hoy vamos a jugar Among Us Este juego que ha estado siendo tan popular últimamente En esta ocasión lo voy a jugar con ustedes, mis suscriptores, a ver que tal nos va Pero antes de comenzar eso sí quiero recordarte que si te gusta el contenido del canal Te entretiene en los videos o es primera vez quizás que llegas a uno Por favor suscríbete y activa la campanita Algo que es tan fácil para ti, ¿verdad? No sabes cuánto ayuda Paso a dejar el enlace en nuestro Twitch y Discord aquí abajo en la descripción ¿Para qué no seguirme en Twitch? Suelo hacer directo en los días que no estoy ocupado con algo de YouTube Así que vayan, vayan Bueno, veamos que tal nos va ¡Comencemos! Qué bonito ver a tantos suscriptores míos aquí reunidos Ya, soy tripulante y hay un impostor entre nosotros Ya, tengo entendido que la gracia de este juego es hacer las tareas que te dicen Y si el asesino mata a un compañero Tenemos como que averiguar quién es, po En base a votaciones y a medida cuando pasa eso En las votaciones nos sale un... ¿Cómo se dice? Nos sale un chat Entonces en el chat decimos como por qué nosotros no somos nuestro... Mira, por ejemplo ahora Vamos a ver Acá se están discutiendo Vamos a ver, ¿qué pasó? ¿Dónde fue? Yo estaba viendo lo de la luz Ya, voy a votar lo que hizo la gente, fan de Diego Mira, la cera parece, ¿no? ¿Cachai? Mira, como votaron varios presos Ganamos, po Era el impostor Efectivamente Eso fue muy rápido Pero ahí cacharon cómo se juega Bueno, no cacharon nada Es que eso fue demasiado rápido Pero bueno, esa es la gracia del juego Encontrar al impostor Ahora nos tocó nuevamente ser tripulante, po Veamos qué onda Ya, miren Y acá, por ejemplo, pongo el mapa Y los que salen signos de exclamaciones amarillos Son los lugares donde tengo que ir para hacer las tareas Me mataron, ¿cachai? Y yo no puedo decir quién me mató De hecho, mira, si pongo el chat Tengo una parte Es Ren el asesino, claramente ¿Viste? Me sale con una X O sea que yo estoy en el chat de los muertos Como se saltaron en la votación Nadie fue... A nadie tiraron de la tripulación Mira, yo ahora soy un fantasma Y puedo ver todo lo que hacen Vamos a seguir al asesino Vamos a ver qué hace Vamos a ver qué hace Ren como asesino Ya por Ren, por qué Ah, es verdad que Cuando uno es asesino No puedes asesinar tan seguido Tienes que esperar cierta cantidad de segundos Supongo que está esperando eso Él saboteó eso Sigámoslo Sigámoslo Mira, lo único que quiere Es estar solo con alguien Para poder matarlo Ah, yo escribo como si pudieran escucharme Sáquenlo Voten a Tizzy por Gil Esa es un tonto Hay que seguir al asesino Para ver qué hace Ya, ¿qué fue lo que pasó ahora? Ah, hay uno rojo Yo lo voy a matar Es un bug Soy el Gómez Dice Son pavos ¿Por qué hacen eso? Mira Solo por ser diferente Lo sacaron, ¿o no? Sí Lo sacaron No era el impostor ¿Cómo se le ha salvado? No mataba a nadie Ahí Mátalo Lo mató ¿Viste? ¿Vieron cómo lo hizo? Escápate de eso Se va a escapar ahora ¿Quién lo ve? Lo cacharon A ver qué no es así Vamos a ver cómo reaccionan A ver si alguien lo ha visto Me falta poco Está al lado de la zona médica Yo estaba en el reactor Es obvio quién fue Ah, Francito Te creo Ya, ganamos Bueno, sí ganamos Por si somos tripulantes Muy bien, muy bien Les costó Pero se pudo Se pudo Ya, me tocó ser nuevamente tripulante Y hay dos impostores En esta ocasión Así que Vamos a hacer tareas al tiro Espero no morir rápido Vamos por aquí Me tocó ser verde Vamos a hacer esto Ya, vamos a hacer esta tareas ahora ¿Está a otro? Mira, me va a matar ¿O no? Espero no morir tan rápido ¿Quién será el impostor? No tengo ninguna vista Ya Ya Me va a matar por favor Por la espalda Ya Me va a matar por favor Por la espalda Ya Hay una Sí Falta una No, no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Ahí estamos Ya Ya Las tengo todas creo Ya completé todas mis tareas Perfecto Ahora solamente tengo que sobrevivir Ya la verdad es que tampoco tengo que estar solo Para que no me maten Aunque hay dos impostores ¿Te imaginas? ¿Que son los dos? Nada, no creo Vamos a ver Transito ¿Qué pasó? ¿Dónde fue? A ver ¿Cuántas tareas les faltan? Yo las Yo las hice todas ¿El nivel las ha terminado? Skip Vamos Skip entonces Nadie fue yectado Porque no habían pruebas Pues mira que son tontos Creen que soy yo No me gusta eso sí que Que el servidor te Te quique tan fácil 7, 3 Me mató Era el morado Bienvenido a los fantasmas ¿Cómo no lo vieron? Lo hizo frente a todos casi Vi a alguien que se metió a las alcantarillas Nombre el negro El morado y el negro entonces Esto entre fantasmas podemos hablar Ah que rabia Ya Hicieron un skip porque no tenían pruebas Pero yo creo que ya a estas alturas Con los pocos personajes que les quedan Deberían en cada ronda sacar a uno Aunque sea Aunque igual es peligroso Sí porque pueden perder Pero Vas a botear ¿no? O está esperando Ah está esperando a ese Lo está esperando a él Qué inteligente Se está haciendo como que está arreglando La tarea y lo va a matar ahora Supongo que lo va a matar Ah no puede porque viene alguien Ah no porque Verdad que el negro es impostor Que soy tonto No Pueden matar entre los dos con jero Ganaron Eran ellos Era Se sabía Se sabía Se sabía Quiero ser impostor Por favor Ah otra vez tripulante Quiero ser impostor Es mucho más entretenido Créanme Vamos a ver No se miento Vamos a hacer las tareas entonces Es Mel ¿no? No no creo Ya vamos por acá Mel está actuando De manera muy sospechosa César Lord Me está siguiendo O no Ojalá es que no me maten ¿no? ¿No lo trae? Ya Estamos haciendo las tareas P1 Ah es P1 No voy a hacer Sabía No sabía Sabía que podía pasar algo así Ah que rabia Encuentrenme por favor Luis Luis Mato a César LOL F Diego Diego Va Luis Voto 7 F Ah como no Lo cacharon Pero si lo hizo Frente al público Fue Skyner Fue el rojo Fue el verde oscuro Que no soy Pruebas Razones No tengo pruebas yo Pasé enfrente suyo Y no me mató Luis mató a César No, mató a César Ni siquiera tiene pruebas Lo vi ¿Dónde? Es el Luis Clarísimo Acusa y no repara Así tal cual Si no es el verde Es el naranja Mi voto va a Luis Ya Ah no No hay nadie proyectado Ahí está Luis A ver que dicen ¿Quién tocó el botón? ¿Qué pasó? El rojo Mel no es El rojo ¿Por qué? Luis Se metió a las alcantarillas Se metió a las alcantarillas Oh Lo cacharon Luis se está acusando a todos Mel me podría haber matado Y no lo hizo Si no es Me sacan a mí Si no es Me sacan a mí Luis, ¿por qué acusas? De la nada Que si, a Fran tampoco es Igual, tiene razón Lo que hizo el Luis Es Skyner Si no es Luis Es rojo Lo vi Si no es Luis Es rojo Son muy tontos De verdad A ver Luis no es el impostor Que divertido Que Luis haya visto a alguien Y no lo hayan creído A ver Es Skyner sin dudas Ahora sí Ahora le creen Ahora le creen Todas las que se necesitan Sí A ver LOL El otro es el verde oscuro Juanjero Ya, pero hagan algo Maten a alguien Maten a alguien ¿Por qué hizo eso? Ah, porque estábamos todos juntos Entonces, no sé Lo hizo frente a todos Ah, pero estábamos todos Mira, se hace del tonto Qué inteligente Qué bueno lo es el Juanjero Fue inteligente Porque son tantos a la vez Que no se sabe Pero no quiere acusar Quedan nueve segundos Ocho Siete Seis Cinco Vamos ¿Quién ganará? ¿Por qué? Esquipearon LOL LOL Emergency Ya Sí, sí, Juanjero Ahora sí, Juanjero Perdiste A Francito dice Che, Diego Lee esto en el video A Francito Esto era lo que quería que leíes Suscríbanse Y automáticamente Te llegará un raid Para matar mosquitos a domicilio ¿Qué pasó? ¿Y si lo que leí De la Fran Hizo que se me cayera? Ah, ¿por qué tripulante otra vez? Quiero ser impostor No Ver me está siguiendo Por algo, ¿no? Por aquí A ver ¿Qué pasó? Ahí es spam Ya Hay que verlo de la luz Supongo, ¿no? Sí A ver Sabía, sabía Lo vio Lo viste Dime que lo vio Dime que lo vio Me cague Sí Sí Afran Ah, bien Lo mató Mató el Diego En mi cara Ah, man Vamos, vamos, vamos Ah, ¿cómo lo admitiste? Pero bueno, está bien Está bien Suena imposible ¿Qué le ha sido el otro? A ver Buscaría un impostor Siempre muere Siempre muero primero Porque me digo Hacer las tareas Pues si no me dedicara Y solamente me dedicara A escapar Sería diferente De hecho voy a hacer eso Ah, ya, 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 ya Pero es que es muy sospechoso Que hasta lo admitas Y no votes por él Eh Votemos por Renan ¿Alguien sacaron? Sacaron a Renan Ya, entonces voy a hacer eso Juego fantasma Pero bueno Ahí está ¿Qué más me falta? Eh, ajá Ahí está Y Falta aquí Ya Ya ¿Qué está ahí? Eh Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez F. Luis Oh Encontraron uno Juanjero Juanjero Chupa Es Juanjero Es Juanjero El asesino Gana ¿Va a perder? Dios Santo Vamos Soy impostor Vamos Ya Voy Ahí está Vamos Ah ¿Dónde? Ojalá no me descubran ¿No viste nada? ¿Alguien vio algo? ¿Alguna pista? Ningún sospecho Lo único que voy a decir Es que Luis me persigue Desde el reactor Hasta la cafetería Esa fue mi excusa Parece hueveo Pero ahora no soy impostor Ah Nadie sospecha de mi Nadie sospecha de mi Que genial Miren 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 ese chat Entonces Skip Skip Entonces Mua Porque soy yo Jajajaja Puta la wea Puta la wea Etapa Etapa Y Etapa Y Ст 대 Questa Acaba Pero ¡Skip! Confío en Diego. Yo voy a dar en Mel porque me estás acusando. ¡Soy un genio! Me entienden, ¿no? ¡Soy un genio! Nadie fue eyectado. Vamos a dar las tareas. Te voy a buscar a alguien, te voy a buscar a alguien. ¡Vamos! 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 ¡Ganamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Qué vacanza el impostor! ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Otra vez! ¿Por qué la EFRA me está siguiendo? ¡Aguanta! ¡Es que lo mato! ¡Es que lo mato! ¡Es que lo he reportado! ¡Ah! ¡Ahora cagué, cagué, cagué! ¡Ah! Lo había recordado yo. Info F por Mel Eh... Yo justo pasé por el pasillo. No sé si alguien me vio. No vi el cuerpo. ¡Fuié yo! ¡Fuié yo! Pero ojalá es que no me cachan. No soy rencor, no se esquipearé Ahí está ¡Vamos! Me salvé y lo maté ¡Qué juego más bueno! ¿Qué pasó? ¿Ganamos? Somos asesinos otra vez, somos asesinos otra vez Somos impostores, somos impostores Vamos A ver ¡Vamos! Y no saben que soy yo Es que no tengo sospechas Nadie proyectaba asalteado Ya No he matado a nadie, bueno, no he matado a absolutamente nadie ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! Me van a agachar, me van a agachar Bueno, estaba lejos, estaba lejito, estaba lejos ¡Mira el mentiroso! ¡Mira el mentiroso! ¡Fui yo! ¡Vamos! ¿Cómo me salvé? ¿Vieron? ¿Vieron cómo me salvé? ¿Vieron cómo me salvé? Segunda, segunda Nadie proyectado ¿Dónde hay gente? Quiero matar Ventanilla, a ver Vamos, normal, normal Vamos Y no me vieron ahí, así que no puede ser Tan rápido Tan rápido Info Yo pasé cerca de Skyndam No sé si me vio Y fui yo Tienes que jodido ¡Ja ja 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 ja! ¡Chao, Jujer! ¡Chau, Jujer! ¡Maldición! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ganamo! ¡Ganamoo! ¡Ja ja 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 ja! Paso a despedir el video sobre todo, se pasó muy bien, disculpen que lo hablara mucho, pero como no estábamos jugando con Discord, era todo como por escrito, pero oh, que sensación más entretenida, ser impostor es lo mejor del juego. Bueno, paso a despedir el video, chao. Bueno gente, eso fue todo por el gameplay de hoy, ¿qué tal les pareció? Yo me entretuve mucho, espero les haya gustado, háganmelo saber con likes y comentarios para saber si quieren que siga haciendo esta serie, obviamente con suscriptores, si no, no tiene gracia, ¿cierto? Paso a dejar mis redes sociales aquí abajo en la descripción junto a mi cuenta Paypal para que vayas a seguirme, ¿qué estás esperando? Quiero mandarle un saludo muy especial a Thiago Javier Lucero, recuerda que ahora YouTube nos dio el botón de unirse como miembros al canal, paso a dejar la lista por aquí y pasar a mandarles un saludo muy especial a cada uno. Recuerda que estamos en proceso de encontrar nuevos beneficios, realmente quiero agradecer a la gente que quiere apoyarme así. Si tú no puedes ser miembro, no te sientas mal, ya el hecho que veas el video hasta este punto y estés escuchándome ahora decir esto, o lo comentes, le des like, lo compartas o estés activo en alguno, aunque sea uno de mis directos, ¿en serio no sabes cuánto me ayuda? Hace que YouTube me ayude, no sé, a compartirlo más por el algoritmo, me ayuda muchísimo en la motivación y me hace tan feliz. Nuevamente, como siempre en todos mis videos, quiero agradecerle a la gente por todo el apoyo que me dan a mí y a este canal, de verdad, ustedes son lo máximo. Les mando muy fuerte abrazo y mucho amor y nos vamos en el próximo video. Adiós. Adiós.